Bienvenidos a los momentos Nutrilite. Hoy hablaremos de un tema que ha tomado gran relevancia en los últimos años, la obesidad. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad, tanto en adultos como en niños, afectando a uno de cada siete mexicanos. La obesidad es el primer factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, tales como la diabetes mielitus o las enfermedades cardiovasculares, que son las dos principales causas de mortalidad en México. Combatir o prevenir la obesidad comienza en cambios en nuestros hábitos. Es por eso que Nutrilite promueve cuatro pilares para alcanzar una vida activa y plena. El primer pilar es tener una alimentación saludable y balanceada, controlando el consumo de alimentos con alto contenido en grasa, sal y azúcares. También es importante consumir las raciones adecuadas e incluir en nuestra alimentación de tres a cinco frutas diariamente. El segundo pilar es el ejercicio. Realizar actividad física mínimo tres días por semana de 30 a 45 minutos. Así favoreceremos nuestra condición física y ayudamos a fortalecer nuestros músculos. El tercer pilar es la suplementación, ya que algunas veces por nuestro estilo de vida no es posible consumir las porciones necesarias o incluso podemos omitir algún tiempo de comida. Los suplementos alimenticios nos ayudan a cubrir estos vacíos nutricionales y a obtener todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. El cuarto pilar es el descanso. Esto es vital para que nuestro cuerpo recargue su reserva de energía y nuestro sistema nervioso se recupere. Te recomendamos dormir ocho horas diarias. Dormir es tan importante como comer. Ahora ya lo sabes, estos cuatro pilares te ayudarán a lograr una vida plena. Si estás interesado en tener un peso saludable, puedes comenzar con un programa de alimentación balancear que te ayude a lograr tus metas. Hasta la próxima.